Hola, hola chicos, bienvenidos a su canal una vez más, Historias sin Fronteras. Ya no había podido subir videos ya que había estado un poquito ocupada. Me había ido a Jalisco, me fui alrededor de cinco días. Traté de grabar, pero la verdad es que mi memoria estaba un poquito saturada. Entonces pues ya no me fue posible grabar mucho. Si acaso grabé dos, tres videos, pero unos todavía no los he subido. Bueno, pues quiero platicarles que la semana pasada, sí creo que sí fue la semana pasada, me fui a una mezquita que está aquí en la Ciudad de México, en Polanco. Yo iba con toda la intención de ir a estudiar árabe porque en la mezquita están dando clases gratuitas. Obviamente con las cosas del Corán y todo relacionado con la religión. Pero quiero decirles que he estado aprendiendo mucho acerca de la religión y me gusta. No quiere decir que yo sea musulmana, no, sino que estoy aprendiendo. Siempre es importante aprender de nuevas cosas, nuevas culturas, nuevas tradiciones, más bien no nuevas religiones, pero religiones. Para que, pues si conocemos a personas de otros países, pues podamos saber cómo, pues cómo piensan, qué es lo que, pues en qué es lo que creen. Y bueno, no tiene mucha diferencia con el catolicismo. Sí tiene diferencia en cuestión a tradiciones, pero bueno, quiero platicarles algo muy bonito que aprendí de esto, ¿no? Y es que es, por ejemplo, que yo estaba leyendo los libros, unos libros que me regalaron ahí en la mezquita y decía ahí que, por ejemplo, los musulmanes tienen que rezar hacia la dirección donde se encuentra la Meca, que está ubicada en Arabia Saudita. Y de hecho, allá está una aplicación en donde te dicen dónde, hacia dónde tienes que rezar, ¿no? Pero no tiene que ser así como cualquier, como en cualquier lugar, sino que tiene que haber este, pues no tiene que haber imágenes de religión o algún tipo de imagen, porque según esto no llegan los ángeles aquí, o sea, donde tú estás rezando. Y ayer, por ejemplo, me fui con una amiga, me fui a su casa y estaba platicando con ella y me dice, es que tú te me figuras mucho a la película de la vida de Pi. Sí, no sé si la hayan visto, es una película de un hindú, en donde está él en un barco con un tigre y, bueno, no sé si la hayan visto y si no la han visto, se los recomiendo mucho, véanla. Y me dice, es que tú aprendes de todo, me dice, tú aprendes de todo tipo de religión, bla, bla, bla. Dice, porque el niño rezaba, se persignaba y aparte rezaba como musulmán y tenía su tica como hindú. Entonces, le decía, bueno, no es eso, sino que siempre es bueno. No sé por qué a mí me interesa tanto aprender, de verdad, me gusta tanto aprender acerca de las culturas, de las religiones y me emociona mucho, ¿no? Entonces, les comentaba que una persona que es la encargada, no sé, ese día estaba como encargada de la mezquita, me dijo, me estaba aclarando mis dudas, ¿no? Porque yo tenía muchas dudas acerca del Islam y a pesar de que ya me habían aclarado algunas dudas, pues yo tenía, pues, más dudas. Porque entre más leo, más como que me confundo y digo, a ver, ¿cómo está esto? y así. Entonces, pues me dedicó alrededor de dos horas. Dos horas esta persona y de verdad que fue muy, muy, muy grata la estancia, ¿no? Y me comentaba que ahorita no están dando clases de árabe gratuitamente en la mezquita, ya que él se va a ir dentro de 15 días, más o menos, se va a ir a Arabia Saudita otra vez. Y ahí les va, porque se dice que los musulmanes, por lo menos una vez en su vida, tienen que ir a esa mezquita. Pero sí, eso sí tienen posibilidades. Si no tienen posibilidades, pues no importa, ¿no? Pero me dijo algo que yo no sabía. Por ejemplo, que se le tiene que dar siete vueltas a la parte en donde está incrustada una piedra que según esto bajó del cielo y recogió todo lo que es la maldad del mundo y todo eso. Bueno, en esa mezquita, ¿no? Y después que tienen que ir a una como montaña a aventar piedras, que porque así lo hizo el profeta, ¿no? Y luego había otra cosa, por ejemplo, hay una celebración de, si me parece que es el Ramadán, que al final de esto hacen como, o sea, matan a un animal en nombre de Alá, ¿no? Y yo no entendía por qué, pero me decían que un profeta había tenido un sueño en el que él mataba a su hijo. Entonces, que según esto, Dios le había mandado en su sueño matar a su hijo. Entonces, él ya estaba a punto de matarlo cuando en vez de estar su hijo, aparece un cordero y muere el cordero, ¿no? Mata al cordero. Entonces, eso siento yo que es como obediencia hacia Dios, ¿no? O sea, que no importaba que Dios le hubiera dicho, hazlo, o sea, nunca él iba a matar a su hijo, ¿no? Pero por eso mismo también en esa celebración se hace el sacrificio de un animal. Otra cosa, por ejemplo, que la gente critica mucho a la gente musulmana. Y quiero decirles que no, la gente musulmana no es como dicen que es terrorista y cosas así. La verdad es que yo he conocido gente muy, muy linda de la religión islámica. Y la verdad es que yo en ningún momento he visto así como que algún acto de violencia o algo así. La verdad es que la gente, de hecho, tienen hasta como un brillo especial en su cara. Y, no sé, son muy amables. La verdad es que yo nunca podría decir nada malo de la gente que hasta ahora conozco que es musulmana. Que bueno, que utilicen el nombre de la religión musulmana para hacer, pues, actos de violencia, pues, eso ya es otra cosa. Pero, por ejemplo, apenas me decían en la mezquita, ¿no? Es que los, apenas, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos pasó que mataron, ¿no? Entonces, como era americano, pues, decían, ah, no, pues, es que hubo alguien que mató, ¿no? Pero si hubiera sido musulmán, hubieran dicho, es que era un terrorista. Entonces, tenemos que también balancear las cosas y decir, y, pues, ver, ¿no? Las situaciones. Porque a mí me enoja mucho que, por ejemplo, se hable mal de una religión. Porque, en realidad, las religiones, pues, no te dicen, ah, este, haz actos de violencia, ¿no? Sino que es mentalidad de cada persona. Y, pues, otra cosa que les quería comentar es que, por ejemplo, sí he tenido, pues, fíjense que a mí, pues, ustedes saben, a mí me gusta la religión hinduista también. Y me gusta porque cuando entras, por ejemplo, a los templos, se siente como una energía muy, muy positiva. Igual que, por ejemplo, cuando entro a la mezquita, siento igual una energía muy positiva. O sea, siento yo que porque es con la intención a la que tú, pues, sí, a la que tú asistas a los lugares, ¿no? Entonces, pues, bueno, unas personas critican la religión hindú, otras personas critican el islam, el catolicismo, todo tipo de religiones, ¿no? Pero, bueno, hablando un poquito del choque que tienen, que tienen, por ejemplo, los hindús con los musulmanes y la contradicción. Pero yo les quiero decir que, por ejemplo, aquí México anteriormente igual tenía muchos dioses, ¿no? De que el dios de la lluvia, el dios del sol. Y hace poco estaba yo platicando con una persona y esta persona me decía, es que todas esas religiones pasaron a ser leyenda. ¿Y quién te dice que las religiones en las que ahorita estás no van a ser leyenda en unos 100 años, no? Pero, bueno, siempre es importante creer en algo, ¿no? Y la verdad es que también tuve una pacientita hace como cinco meses más o menos, que su hijo estaba investigando sobre las telas santas en el catolicismo, ¿no? Donde Cristo fue envuelto cuando, después de morir y todo eso. O, ajá, sí, creo que sí. Y, pues, se aventaba como unas diapositivas inmensas y la verdad es que era algo tan interesante que yo decía, ¿en serio existe eso en el catolicismo? Y yo nunca lo había visto, ¿no? Entonces, yo, bueno, lo que, ¿a qué voy con este video? Que yo les recomiendo que no juzguemos a la gente independientemente de su religión. Creo que todos tenemos un mismo, un mismo fin, ¿no? O sea, tenemos el fin de creer en algo y de sentirnos seguros con algo, ¿no? Con lo que sea, independiente de tu religión. Quiero comentarles también que hay una religión que es la religión psijista. Que está en India. Y esta religión, a mí, no sé mucho la verdad acerca de esta religión. Pero, te habla también, cuando vas a algún templo, así. Ves a tanta gente con cosas devorcionales haciendo comida para la gente. Porque en la mayoría, se llaman, eh, brinda, no. Ay, se me fue, se me fue, se me fue el nombre de estos templos. Pero dan comida gratuita a la gente, independientemente de tu religión. Y te aceptan, ¿no? Independientemente de tu religión, puedes entrar a sus templos. Entonces, yo creo que hay que ponerle un alto a la discriminación. Otra cosa importante, hablando de discriminación. Estaba, les digo yo, hablando con la persona en la mezquita. Y me decía, es que a mí me encanta México. Y yo le decía, ¿por qué te gusta tanto México? Y dice, porque aquí no hay discriminación. De verdad, aquí nunca la gente me ha dicho, este, es que eres musulmán. No, al contrario, dicen que respetan, que les interesa, que mucha gente se ha vuelto, ¿no? O sea, claro, es idea y es muy respetable de la gente que desee cambiarse de religión. Y es totalmente aceptable. Pero sí es interesante, porque entonces quiere decir que nuestro, que, que, pues, que nuestro país es más tolerante, ¿no? Entonces, pues, yo quiero hacer una invitación a toda la gente a que conozcan, a que no juzgue a una persona independientemente de su nacionalidad, de su religión, tipo de piel. Creo que todos somos seres humanos. Y, bueno, pues, sé que a lo mejor este, este video causa un poquito de, de controversia o algo así de roces o algo así, porque dicen que en la religión y en la política, pues, nunca vamos a estar de acuerdo. Pero, bueno, esto es lo que, lo que yo les quiero compartir. Y, de hecho, les quería mostrar unos libros que me...